Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Y no tesoro 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 Tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Yeah Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Unbelievable Oh yeah Oh yeah Y cuando caigamos hoy en este día Si dieras anoche soñé de ti Que me acariciabas Y me despertabas Con tus amores Qué casualidad Y me despertabas Encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo Que a tu gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad I think we gotta hit record Oh, my goodness gracious me La rama del destique Donde tu me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del destique Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Mi cruz será Mi cruz será La rama del esquite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del esquite Y yo estaremos juntos Cuando te pongas triste Todo tiene su final Obama 俺 es ministro No me valga No me valga Pagando pasó la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueños A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás recuerdo que era Que ha muerto Voy a llevarme Nomás un puño de tierra Que no me quieras Eso no me importa Que me desprecias Es un bien que me haces Que no me quieras Eso no me puede Al fin y al cabo Como matas Muere Perder tu cariño Me imagino mi esposa Sin ver Al perderte No sé Lo que haría Quitarme la vida Ponerme a beber Tú eres todo El motivo Que tengo Pa' vivir En el mundo Traidor Pero tú Llenas Toda mi vida Verás amor Besos Cariño Y valor Quiero que me digas Un poquito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto Con pasión Yo te correspondo Y te doy toda mi vida Y todo lo que nacieras Demostrándote Mi amor Tengo salida Que sepan mi pasado Yo no me escondo En las cosas del querer Es que yo soy El cercano enamorado Al fin del todo Que me han de hacer Y si te dicen Que yo vivo en las cantinas Y que tomo Para agarrar este dolor No sé culpo Tú prefieres Cosas tigas Yo tan solo Puedo darte Un gran amor Ya te la que vi Ya te vi Que eres tomada De una noche O de madrugada Me pasé la noche Esperando Que tú regresaras Ahora que regreses No encuentro No encuentro Palabras Sí, porque Llegaste Y la puerta De enteada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasa Es que me dijeron Que cuando yo salgo Te vas de parranda Y es que hay de entender Que hay de querer Al hombre que te ama Dime cuándo volverás Para seguirte amando Dime cuándo volverás Para no seguir llorando Dime cuándo volverás Para seguirte amando Dime cuándo volverás Para no seguir llorando Dime cuándo volverás Quémame los ojos, mátame si quieres Pero no me pidas que te deje de querer Este amor que siento, por más que lo intento Ni con tus desprecios no puedo arrancar Soy de tus caprichos, el fiel compañero Soy como tu sombra, tu perro guardia Y aunque un día mis ojos no vuelvan a verte Vives en mi mente, siempre te voy a amar Mátame si quieres, al fin que me importa Si yo he muerto en vida, disfruto mi dolor Quémame los ojos y así tus traiciones Te darán más vida a mi corazón Palabritas, palabritas de amor Me dices que me amas, que soy tu adoración Palabritas, palabritas de amor No me dejes esperando, porque ya estoy muy cansado Tengo un pasión de mi pobre corazón Tengo un pasión de mi pobre corazón No me dejes esperando, no me dejes esperando Oh, andá robando ajeno Tengo pagado yo muy frano Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa, se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría, sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra, yo no soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y ahora 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 estoy del otro lado del portón Gracias por ver el video